Compañeros espirituales, vamos a mover juntos, hice esta canción, a ver qué te transmite, a ver cómo sale. Bueno, Chacabujo y Alvear se llama, creo. Nada ni nadie puede rellenar tu envase, nunca estoy solo, porque solo siempre estoy conmigo, somos casualidades. Días de amigos, mimos para un alma desgastada, hijos sonriendo, sé que este huracán es pasajero, porque somos lo que podemos. No te sirve, me lo llevo. Toma mi corazón, no te sirve, me lo llevo. Toma mi corazón. Toma mi corazón. No te sirve, me lo llevo. Toma mi corazón. No te sirve, idealizamos un rabioso amor de hermanos. Nuevo comienzo, donde subrayar los sueños. Toma mi corazón. Y esa mirada oscura. Toma mi corazón. No te sirve, me lo llevo. Toma mi corazón. No te sirve, me lo llevo. Suelta mi corazón. No te sirve, me lo llevo. Suelta mi corazón. Suelta mi corazón. No te sirve, me lo llevo. Mi corazón, muástro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.